En reconocimiento al trabajo realizado por mujeres, la Asamblea de la Escuela de Artes Musicales aprobó una resolución para que las obras creadas por mano femenina sean incorporadas en los conciertos de ensambles y en los cursos de instrumento y de música de cámara de la escuela. Eso quiere decir que son luego los docentes, las y los docentes y las personas estudiantes las que van a tener que decir me interesa tocar ese repertorio de compositoras, porque no lo podemos hacer obligatorio también. Pero bueno, ya va a estar incorporado en el listado. Y el otro punto es que de las obras que toca cada año, cada uno de los ensambles de la escuela, una al año es obligatoria. O sea, vea que, por eso digo, es un paso simbólico. Entonces ahora vamos a tener una representación tanto dentro de la escuela, nosotros como ejecutantes, como afuera al público, en donde por fin van a poder entender un poco más que las mujeres siempre estuvimos aquí en la música, el mundo de la música siempre ha tenido mujeres, lo que pasa es que nuestros nombres nunca fueron renombrados. Este proyecto contó con el apoyo de profesoras, estudiantes y del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer. El CIEM fue más o menos como una voz que nos llegó a guiar después de tener como toda esta impotencia. Una vez que nos unimos y nos comenzamos a organizar, descubrimos que el CIEM estaba capacitando a muchos de sus funcionarios para hablar con las personas de las asociaciones de estudiantes. Nos ofrecieron guía, nos ofrecieron información, nos ofrecieron estar con nosotros en las reuniones, en las luchas. Susan Campos es compositora, además docente de la UCR, y considera que este es un importante paso para la eliminación de la brecha entre géneros e invita a estudiantes y docentes a realizar investigación acerca de obras musicales compuestas por mujeres y a actualizar el repertorio. O sea, hay compositoras desde la edad media y es un repertorio de altísima calidad y de alta complejidad, que es algo que se suele pedir, dado que las prácticas de formación técnica para instrumentistas son muy importantes. Creo que es muy importante esto en los cursos teóricos, en los cursos de historia. No podemos seguir contando una historia en masculino, eso no es real y no es legal tampoco. Por eso creo que esto es un acto de sororidad sonora, pero también es un acto de legalidad, es un acto de justicia. La resolución fue aprobada por la Asamblea de la Escuela de Artes Musicales, con 29 votos a favor y 5 en contra en la sesión número 154.